Lindo y querido, si muero lejos de aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de aquí. Pues ahí está ya Jaira, que pronto estará en México. Vamos a ver a Jaira en México, de verdad. Es uno de mis sueños también ir a México. Pronto, pronto, vamos a ir a ver si solicitamos ahí los papeles. Pronto. Si el creador lo permite. Ahí viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias a los turistas que han venido. Gracias a los estudiantes que han venido. ¡Que venga el primero! ¡Que venga el primero! esto en el que te va, Bámara que lo quiero, que te da lo בחo, con tu belleza, debozatelo. El rostro con colita. No, es de bota blanca. Esa es el deresional de Gózatelo. Se lo voy a seguir, porque además yo que tengo aquí tenemos los almorones, ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video.